¡Hola, hola potigails! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Como podréis adivinar por las pintas que llevo hoy, vengo a traeros un vídeo donde voy a probar una BB Cream, por eso no llevo base de maquillaje ni nada. Ya sabéis que siempre que hago vídeos donde empiezo con este careto tan horrible que tengo, es porque voy a probar una base de maquillaje o algo parecido y en el caso del vídeo de hoy voy a probar una BB Cream y unos polvos compactos de una marca coreana que se llama Olika Olika. No sé si conoceréis la marca, es una marca que se creó en el año 2010 y que se está expandiendo por todo el mundo y no me extraña nada porque sus productos tienen dos cosas que son irresistibles para cualquiera de nosotras. Una de sus características es que tienen unos packagings monísimos, me encantan sus packagings, la mayoría de ellos, hay algunos que no tanto, pero en general tienen unos packagings fantásticos, pero sobre todo por encima de sus packagings está la calidad de sus productos. Os mentiría si os dijera que no he probado ningún producto de la marca porque durante el otoño del año pasado estuve probando una BB Cream que se llama Naked. Evidentemente es otra BB Cream distinta a la que os voy a enseñar hoy, que ahora la veréis. Es una BB Cream que era para pieles mixtas grasas y que me encantó. Os dejaré abajo en la cajita de información el enlace para que la podáis comprar. Es una BB Cream que como os decía sirve para pieles mixtas a grasas, controla muy bien los brillos, dura más o menos 6-7 horas intacta y me gustó mucho también que tiene una cobertura de media a alta que realmente es comparable a cualquier base de maquillaje de ese tipo de cobertura y con todos los beneficios que además aporta una BB Cream. Me gustó mucho y debido a que me gustó este producto, pues decidí probar más productos de la marca. Así que me lancé a FAPEX a comprar esta BB Cream que en este caso no es como la otra porque viene en formato cojín, ahora os lo enseñaré. Se llama Photo Ready Cushion BB con factor de protección solar 50 más y de entrada me ha llamado la atención porque tenga factor de protección solar 50 y además sea una BB Cream que en teoría es para fotografía. Me ha extrañado mucho que tenga tanto a protección solar y que encima sirva para hacer fotos. Normalmente, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento yo, que para eso estoy, pero normalmente las bases de maquillaje que son para fotografía no suelen tener factor de protección solar ya que normalmente los metales que llevan los factores de protección solar suelen reflejar la luz y eso provoca que cuando hacemos fotos con flash o fotos en general bajo luz artificial la piel se ve como mucho más blanca o se ve ese efecto rebote que parece que estemos mucho más blancas. Entonces, de entrada, me parece sorprendente que la BB Cream, pues eso, que tenga factor de protección solar tan alto, ¿no? Un 50 de factor y al mismo tiempo que sea apta para fotografía. Así que la probaremos. Y el segundo producto que compré de la marca son estos polvos compactos que vienen en este monísimo packaging. Son unos polvos compactos pensados para el acné y sobre todo para regular el sebo. Normalmente no suelo tener demasiado acné, pero últimamente llevo dos o tres meses que es horroroso la cantidad de acné que tengo. No sé si es que estoy entrando en una segunda juventud. Tengo 31 años y llevaba 10 años sin acné y ahora parece como que me ha vuelto a rebrotar. Así que decidí comprar estos polvos compactos a ver si me van bien, que en teoría pues son para eso, para controlarlo el sebo y demás. Y además tienen también un factor de protección solar de 27, así que me irán súper bien para esta temporada que viene de primavera-verano. Y antes de pasar a probarla, que se me olvidaba comentároslo, la BB Cream también viene en un tarrito de plástico. En este caso completamente negro, que no tiene nada de especial, aunque el packaging sí que tiene buena calidad. En la parte frontal viene con un botoncito que al apretarlo se abre automáticamente la tapita. Me ha gustado mucho este producto para llevarlo en el bolso de entrada porque viene con un espejo bastante grande que nos podemos maquillar perfectamente si estamos en cualquier sitio. Viene con la clásica esponjita para aplicar la base, bueno la base en este caso, la BB Cream. Y luego viene pues con la clásica tapita que traen todos los productos Cushion. Y al abrirla viene el producto impregnado en la esponjita. Deciros que no venía directamente así, sino que venía con un plástico protector que ya he quitado previamente. No la he probado todavía, voy a hacer la primera prueba delante de vosotras a ver qué tal mis primeras impresiones. Vamos a ver qué tal se aplica esta BB Cream. Voy a coger una pinza para separarme el pelo y no manchármelo. Y como podéis ver ahí mi frente es un cráter, bueno un cráter no, un sistema de cráteres. Porque últimamente estoy con un montón, pero un montón de granitos. Así que espero que esto me lo controle y que durante un tiempo utilizando estos dos productos se me vaya yendo todo el acné que tengo. Cojo la esponjita, voy a hacer un clic sobre el producto. Como veis la esponjita ya queda mojada del producto y voy a empezar a aplicar en la zona de la frente. Bueno, pues de entrada, como todos los productos de Olika Olika, que me parece que tienen muy buena calidad, la verdad es que de entrada es mi tono, lo cual agradezco. Ahora luego os diré el tono que es, aunque me parece que no os lo puedo decir porque viene en coreano. Como todos estos productos normalmente suelen ser así. Voy a coger una segunda, sigo aplicando por la zona de la frente. Y de entrada os tengo que decir que la cobertura no está nada, nada, nada mal, eh. Os lo digo en serio, nada, nada mal. Para ser una bebé cream me esperaba una cobertura más ligera y más en este formato, pero la verdad es que está cubriendo bastante bien, unificando bastante bien. Y de momento me está gustando bastante. Ya voy por la tercera presión y solamente he maquillado la frente. Esa es la única parte mala que le veo a este tipo de productos que vienen con poca cantidad porque realmente traen 10 mililitros, mililitros, he dicho mililitros, o así más o menos, traen unos 10 mililitros, otra vez, traen unos 10 mililitros y normalmente las bases de maquillaje suelen traer 30. Así que pues claro, la cantidad que traen es muy inferior por un precio igual o muy superior. Entonces, pues bueno, este producto la verdad es que no niego que pueda funcionar muy bien, pero la verdad es que es caro para la cantidad que trae. Y si tenemos que presionar muchas veces, pues nos va a durar este tarrito nada y menos. Pero bueno, vamos a continuar. Al menos sí que me está gustando mucho el acabado que deja. Me parece que deja la piel súper bien. Me encanta también el aplicador. Os lo tengo que decir, me encanta la esponjita para aplicar el producto. La verdad es que me está gustando. No sé qué tiene esta marca, lo digo en serio, pero siempre que pruebo algo de ella me gusta. Bueno, he probado solo una cosa, esta es la segunda. Pero la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta mucho así de primera impresión. Bueno, chicas, pues este es el resultado después de haber aplicado la BB Cream. Y como podéis observar, tiene un acabado luminoso y jugoso. No es para nada mate. Espero que me aguante bien los brillos. Ahora aplicaré el polvo compacto, que en teoría es para controlar brillos y grasa. Así que supongo que con la ayuda de este polvo, pues no me van a salir brillos en ocho horas. Pero nos veremos dentro de un rato para ver qué tal me ha ido la base junto con los polvos. Y os contaré a ver qué tal. Ahora voy a aplicar los polvos para que veáis qué tal quedan. Los voy a aplicar con una brocha bastante grande, que es la brocha de Real Techniques para polvos. Es una de mis favoritas. Y voy a coger producto directamente, voy a quitar el exceso y me voy a aplicar los polvos por todo el rostro. Deciros que tengo algunas amigas que los han probado y que les han gustado mucho estos polvos compactos. Así que tengo muy, muy buenas expectativas de ellos. Y ya os contaré a ver qué tal. De entrada deciros que me está gustando, me están quitando ese acabado tan tan luminoso, dejándome luminosidad, pero matificándome un poquito más la piel. Y esto ya de entrada ya me gusta mucho. Y voy a terminar de aplicarlos por la zona de la nariz sobre todo, en la frente. Y bueno, de entrada os tengo que decir que sí que me gustan. Parecen unos polvos muy finos, muy suaves. Y que creo que me van a gustar bastante. Al menos es la primera impresión que tengo de ellos. Nos vemos dentro de 8 horas. Os cuento a ver qué tal me han ido los dos productos. A ver si me han aguantado esas 8 horas, si no me han aguantado, qué tal los brillos, cómo van. Os lo cuento todo luego. Bueno, chicas y chicos, aquí estamos de nuevo. Ya han pasado las 8 horas desde que llevo puesta la BB Cream y los polvos compactos de Olica Olica. Y os tengo que decir que la sensación que me he llevado de los dos productos es bastante, bastante buena. En cuanto a la BB Cream, deciros que la marca no prometía una larga duración, por lo que no me lo esperaba. Sí que prometía un factor de protección solar alto, lo cual me encanta. Y no me esperaba tampoco que fuera de una cobertura de media tirando más a alta que a baja. Tampoco os puedo decir que tenga una cobertura alta, pero sí que tiene una buena cobertura y eso también me ha gustado. También me ha gustado acertar en el tono, es completamente mi tono. Me parece que había un par de tonos diferentes, creo que cogí el más clarito, ahora no me acuerdo bien. Os dejaré abajo en la cajita de información exactamente el tono que yo escogí, ya que en el envase viene todo en coreano y no soy capaz de deciros qué tono es. Y en cuanto a los polvos compactos, deciros que me han súper encantado, porque durante lo que son las 8 horas me han aguantado muy bien los brillos. Y la verdad es que me han gustado mucho, sobre todo los polvos, es que los polvos me han encantado. Pero la BB Cream la verdad es que también me ha gustado mucho, mucho. Vamos a ver, os voy a enseñar más de cerca cómo está mi piel después de las 8 horas. Como podéis ver, la cobertura sí que ya ha bajado bastante, se me ven ya los granitos de la frente. Antes no es que se me los tapara del todo, pero me los cubría bastante más y ahora se empiezan a apreciar más. Pero lo que son los brillos, como podéis ver, aunque tengo unos poquitos, os recuerdo que la BB Cream era luminosa, así que todavía se aprecia esa luminosidad. Pero la verdad es que en cuanto a brillos, me los ha controlado bastante, bastante bien. Solamente en la zona de la nariz, aquí en la punta, sobre todo que la tengo más conflictiva, empieza a tener algo más de brillo. Pero por lo demás, nada, me ha aguantado muy bien lo que es la zona, el colorete todavía se aprecia un poco, lo que es el iluminador se aprecia perfectamente todavía. Y la verdad es que en general, ya os digo, que me ha gustado porque no se parchea con las horas. Me ha aguantado bastante bien las 8 horas, a pesar de que han pasado 8 horas, me parece que tengo todavía un bastante buen aspecto en la piel. Así que los dos productos me han gustado mucho. Incluso, otra vez, Olika Olika no me ha decepcionado, me encanta esta marca y creo que seguiré probando productos de ella. La relación calidad-precio que tienen es excelente, como os digo, la podéis comprar en FAPEX y también, aparte, me parece que está a la venta en diferentes tiendas coreanas. Pero el precio que tienen en FAPEX me parece fabuloso respecto comparándolo con otras tiendas, así que genial. Bueno, chicas y chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis manita hacia arriba si os ha gustado, no os olvidéis suscribiros al canal. Y contadme también en la cajita de comentarios qué os parecen los productos de Olika Olika, si los habéis probado, contadme qué productos habéis probado y si os han gustado o no. Así yo más adelante compraré alguna de las cositas que me recomendéis. Así que nada, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que no os olvidéis de darle a me gusta, que os suscribáis al canal, que me encanta que os suscribáis, ya lo sabéis. Os mando un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo.